Hoy es un día de hoy en el mar. Hoy es un día de hoy. ¡Si me lo dan a los dos! ¡Los muchos de estos años! ¡Nos les han cumplido con los judíos! ¡Suscríbete a nuestros niños! ¡Y hoy estamos en la escuela de Caldera de Trabajo! ¡Vamos! Mi hawaite Marco Antonio Paypas porque son muy malos y me están ayudando a la coordinación pequeña bruna siminchista. ¡Aucho mucho! ¡Aucho mucho! Mil gracias por este bolito reconocido hermanos, Dios los bendiga siempre, gracias Papalino. Adelante Chinito, adelante. Muchas gracias, agradecimiento a Jatunpanaca, gracias Inca, gracias al séquito. ¡Muy bien, Póstol Afta! ¡Muy bien, Inti Royli! ¡Muy bien, Jatunpanaca Inca Pachacute! ¡Muy bien, Jatunpanaca, 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 Inca Pachacute! Este es un reconocimiento a la humildad, al trabajo, a la lucha y a la perseverancia, en cuanto a difundir nuestro arte, nuestra música, un gran artista. Y poco a poco fue creciendo y conquistando día a día los corazones. Legado Producciones, Cusco, Perú. Legado Producciones, Cusco, Perú.